En este momento se están haciendo excavaciones a partir de una información cruzada de tres informantes que dieron una información casi idéntica. ¿Es cierto esto de lo del container? Una de las personas dijo que hay un container y otra de las personas dijo que hay otro tipo de barriles. Entonces, lo que pasa es que coinciden muchos datos, que no puedo dar muchas precisiones porque las personas tienen su identidad reservada, respecto al lugar, ahora de ahí a que esto se encuentre, digamos, nosotros no podemos, hacemos, le pedimos la orden al juez, el juez nos la dio, hablamos con el fiscal, después con el juez Stornelli, también con el fiscal Marijuán, porque había una parte que era de la causa que lleva adelante el fiscal Marijuán, el fiscal Stornelli y el juez Bonadio, y bueno, y nos dieron las órdenes para hacer esta investigación. Yo no creo que haya un clima de estallido social, creo que la Argentina y nuestro gobierno tiene construida una red de atención y de trabajo sobre los sectores más humildes y que esto se dan respuestas rápidas tanto a nivel del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, especialmente en la provincia de Buenos Aires. lo que creo es que la semana más difícil que tuvimos se generó un intento de movilizar gente para generar robos organizados en supermercados. Creo que eso lo pudimos trabajar. Lo que se intenta en estos casos es generar la bola de nieve, ¿no? La bola de nieve, es decir, empieza uno, sigue otro, sigue otro, sigue otro y no se para. El efecto contagio, digamos. El efecto contagio. Entonces es muy importante trabajar rápido, trabajar coordinadamente con todos los gobiernos de provincia y marcar claramente que no vamos a permitir ningún tipo de violación al orden democrático ni de intento de generar a través de esta incertidumbre un clima de violencia. Yo en este momento creo que el kirchnerismo tiene algunas expresiones sueltas, pero como lo han dicho sus autoridades, ellos no quieren ningún tipo de problema, digamos, de desborde. Eso lo han dicho. Así que no tengo por qué no creerles, ¿no? ¿Esas expresiones sueltas quiénes son? ¿Guillermo Moreno? Bueno, expresiones sueltas han sido la diputada Soria que hizo una expresión un poco fuera de lugar, Delía hizo expresiones fuera de lugar, el otro día Dadi Brieva, ¿no? Como, digamos. Pero me parece que en este momento nosotros no podemos decir o no podemos encuadrar en que las máximas autoridades del kirchnerismo estén interesados en generar un caos. No tenemos esa información. Estamos trabajando para que estas cosas no pasen y que no haya, de nuevo, incertidumbre en diciembre. Que no se genere la idea de que diciembre es un mes de incertezas en la Argentina.